Bienvenidos a un programa más de mesa de redacción En esta ocasión pues tenemos la presencia de una persona que pues ya está en una actividad muy dinámica como es el Instituto Federal Electoral, pues ya estamos prácticamente en un proceso electoral federal y para esto pues damos la bienvenida a Hugo García Cornejo, que es el consejero presidente del Consejo Local del IFE y a la cual le agradecemos su presencia en las instalaciones del Periódico Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Y para llevar esta entrevista me acompañan mis compañeros Gilberto Lastra y Mariano Cervantes. Buenos días. Y bueno pues el tema del IFE pues es un tema importantísimo, es el árbitro de las elecciones, una institución verdaderamente que ha tenido transformaciones importantes para garantizar la equidad en las elecciones y garantizar obviamente el voto ciudadano, que sea válido. Y yo empezaría preguntándole, licenciado, si nos pudiera comentar, pues aunque algunos ya conocemos, otros nos faltaría saber, ¿cuál es la integración, cómo se integra el Consejo Local del IFE? ¿Quién lo integra? ¿Cómo está conformado? Y más o menos que den una apreciación, pues las facultades que tiene, ¿no? El Consejo Local es un órgano plurisubjetivo, es decir, se integra por varios individuos que provienen cada grupo de individuos de diversos orígenes en cuanto a su designación. Un primer grupo, que tal vez sea el grupo más importante en términos de sus atribuciones, es el de los consejeros electorales. Los consejeros electorales son seis propietarios y cada uno tiene sus suplentes. Estas personas son ciudadanos que son designados por el Consejo General entre personas de la sociedad civil que se propusieron para el cargo, ya sea en lo individual, ellos se propusieron o fueron propuestos por alguna organización o alguna institución, obviamente no partidista ni gubernamental. Son, pues, la cara de la ciudadanía dentro del Consejo Local. Son también los que tienen el voto dentro de ese Consejo. Un Consejo Ciudadanizado. Exactamente, esa es la idea. El Consejo, las procesos electorales están en manos de los ciudadanos, realmente. Y un primer paso es que los órganos directivos del IFE estén integrados por personas que sean ciudadanos, pero que no solamente acudan y estén participando con voz, sino que tomen decisiones, porque si no, pues, no tendría ningún sentido invitar ciudadanos para solamente escucharlos, pero no que fuesen ellos los que orientaran las grandes decisiones del Consejo. Otro grupo importante es el grupo de los representantes de los partidos políticos. Cada partido político nacional con registro tiene derecho a representación ante el Consejo Local y tienen un representante con un suplente. Ellos acuden solamente con voz, no tienen voto, y bueno, esto es entendible porque ellos defienden de manera legítima sus intereses políticos y su visión ideológica del proceso y de todo lo que nosotros hacemos. Antiguamente sí tenían voto, pero a partir de la reforma del 18 de marzo de 1994 se les eliminó el voto a los representantes de los partidos. Otro grupo que acudimos integrando el Consejo es el grupo de los funcionarios electorales, llamémoslo así profesionales, porque nos dedicamos de tiempo completo a la tarea. Allí estamos el presidente del Consejo, que es el vocal ejecutivo del IFE en el Estado, es el que preside el órgano, y la secretaría del Consejo, en este caso es una dama. También concurren los vocales de organización, de capacitación y del registro para dar algún informe, algún dato que se le solicite por consejeros o por partidos, y en general estar informando cuál es la situación que guarda el proceso electoral en cada una de las sesiones. Básicamente eso es. ¿Cuáles son las atribuciones? El Consejo local tiene una vocación de supervisión, esa es su orientación que tiene de acuerdo a la ley. En primer lugar, es un órgano que tiene primero que designar a quienes serán los consejeros distritales en el estado de que se trata, en este caso en Durango, designamos a los consejeros de cuatro distritos. Pero después de eso, tenemos que estar pendientes de supervisar que todos los consejos y las juntas de los distritos trabajen permanentemente conforme lo marcan las normas electorales. Es decir, para resumirlo en pocas palabras, el Consejo local es una instancia supervisora con un tramo de control estatal. Muy bien. Ahora, otro de los temas es, ya el año pasado se comenzó con esta cuestión de la gente a la que se iba a capacitar, en el inciso de la convocatoria, ahora viene la parte operativa. En ese sentido, ¿cómo van hasta el momento? ¿Y la capacitación a la gente que va a estar en las casillas, ya directamente atendiendo el proceso en sí? Sí. Mire, eso es muy buena pregunta, porque precisamente esa es la segunda parte de lo que estábamos haciendo ahorita de la ciudadanización. Se nombran por el Consejo General ciudadanos que integran el Consejo local. Estos ciudadanos designan a quienes serán consejeros en los distritos, ciudadanos también. Pero es, ninguno de los dos, ni el Consejo local ni el Consejo distrital, pueden, ni legalmente ni materialmente, estar recibiendo de manera directa los votos de los ciudadanos y contarlos. Eso sería prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues que esos órganos ciudadanos o ciudadanizados designen, a través de un procedimiento que está en la ley, a ciudadanos también para que participen como los funcionarios de la mesa directiva de casillas. Entonces, ahí se completa el cuadro. ¿Qué quiere decir esto? Que en México, en nuestro país, el proceso electoral realmente, y esto no es solo una frase, realmente está en manos de los ciudadanos, porque ellos son los que cuentan los votos y los que deciden en los órganos electorales. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? De acuerdo a la ley, todos los ciudadanos que tenemos credencial para votar, estamos en un listado que se llama lista nominal. De ese listado nominal se tomará el 10% de sus integrantes a través de un sorteo o insaculación y estas personas serán visitadas a partir del mes de marzo para que los capacitadores electorales los inviten a participar como funcionarios de casilla previa a una capacitación que se les otorgará, ya sea en su domicilio o en algún centro de capacitación que instalemos en alguna escuela o en algún centro de final o en algún lugar público. Este procedimiento está en marcha, como usted bien lo dijo, hicimos una convocatoria muy amplia a la sociedad para participar quienes estuviesen interesados como capacitadores y como supervisores. Ahorita ya pasamos la etapa de recibir documentos, ya pasamos la etapa del examen de aquellos aspirantes y ahorita estamos en estos días entrevistando a quienes aprobaron el examen y obtuvieron las mejores calificaciones. A partir de esa entrevista vamos a nombrar capacitadores y supervisores, vamos a nombrar los necesarios para cubrir todas las secciones electorales del Estado. Es decir, vamos a recorrer de pies a cabeza, si se me permite esa expresión, el Estado de la República. Otro de los temas, y ese va un poco más a largo plazo, creo que hasta mayo tienen para cerrar la convocatoria de los observadores electorales. ¿Cuánta participación ha tenido la gente? Digo, la convocatoria apenas está saliendo, pero ¿qué tanto si la gente está interesada en vigilar este proceso, cuando menos tener más juego? Ha ido de más a menos. La figura del observador electoral, ustedes recordarán que apareció por primera vez en el proceso electoral del 94. En aquella ocasión teníamos cantidad increíble de personas interesadas en participar. Actualmente, yo debo decir con honestidad ante ustedes y ante su público, que no tenemos un número grande de personas interesadas. Se han hecho públicas la posibilidad de que participen, la invitación a que participen, y usted ya mencionó, hasta el último de mayo tenemos para recibir solicitudes, pero realmente tenemos muy pocas. precisamente en la próxima sesión del consejo vamos a proponer a ese órgano la dedicación de una persona, pero así vamos de uno en uno. Entonces, esperemos pues que esto remonte, porque sí es importante que la ciudadanía participe como observador, sobre todo que teníamos en otros procesos participación de organismos ciudadanos, de la sociedad organizada, que se interesaba en participar. Por ejemplo, empresarios, instituciones académicas. Y ahora todavía no se acreditan, esperamos que se acrediten, pero va muy lento, hay que decirlo. A propósito del interés por participar de los ciudadanos en los universitarios del proceso electoral, ¿qué tanto hay de interés de la gente? ¿Qué tanto hay de respuesta? Ahorita todavía no llegan a esta parte, pero ¿qué tanto de respuesta se ha dado y qué tanto se espera en cuando la gente quiera participar en la casilla? ¿Qué va a ser el presidente, el secretario, el escrutador, incluso el suplente del escrutador en la casilla, que a lo mejor ni siquiera le toca estar un rato? Sí, eso yo siempre lo he dicho, que es el punto más difícil del proceso. Todas las áreas del IFU son complicadas, y yo no lo digo esto porque prefiere alguna área o menos cabe el trabajo de algún compañero, pero el área más difícil es el área de capacitación electoral. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de decir, Mariano, si los ciudadanos no quieren o no quisieran participar como funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues sería imposible hacer una elección. Afortunadamente, desde 1991 que existe el IFE, hemos podido en ciertas ocasiones, ciertas elecciones, organizar esto. Yo estoy seguro que en esta ocasión se va a hacer. Es muy complicado, es muy complicado porque hay que recorrer los municipios, las localidades, ponemos que instalar miles de casillas, pero esas casillas tienen que estar dirigidas por ciudadanos comunes, vecinos de la localidad, vecinos de la manzana o del pueblo en donde se va a instalar, y hay que irlos a convencer. Todavía no sabemos cuál es la respuesta, usted lo dijo bien, todavía ni siquiera empezamos a visitarlos. Siempre tenemos algo de problema, por qué decirlo. ¿De cuánto se estima el número, pues, de funcionarios? ¿De casillas? Bueno, serían… ¿Y de casillas? Mire, las casillas estamos por cerrar las cifras de la lista nominal, pero más o menos vamos a instalar por ahí de tal vez 2.400 casillas, ¿verdad? Entonces, es un… ¿Es un… Pero les digo, a lo mejor se puede oír como una autosuficiencia nuestra, espero que no como soberbia, pero vamos a lograr instalar todo. Ese es el compromiso. Hemos, hemos, este, ya, lo hemos hecho en otros procesos y vamos a poder instalar todas las casillas y vamos a poder regresar todos los paquetes, porque no nada más es instalar la casilla, es devolver el paquete electoral en tiempo al consejo distrital. ¿Y por qué digo que eso último también o esto segundo es importante? Porque pónganse ustedes en el papel de personas que están, por ejemplo, en la sierra, a las horas que ustedes quieran de distancia, a 5 horas o más del centro de población donde tienen que llevar el paquete, y terminar su jornada electoral por ahí de las 6, 7 de la tarde, ponerse a hacer sus actas y luego trasladarse por la noche, madrugada, para llevar el paquete electoral. No es poca cosa. Son verdaderos héroes, anónimos esas personas, ¿eh? Y quiero decirles que, afortunadamente, siempre hemos podido, en la gran mayoría, instalar las casillas. Hemos tenido casos muy, muy, este, muy contados en que no se instalen. Por ejemplo, no le hablo aquí de 2009 porque yo no estuve como delegado, pero, por ejemplo, en 2006 tuvimos casos en donde se desbordó un río o creció un arroyo y el paquete se quedó del otro lado y no hubo forma de moverse. Pero estábamos hablando de dos o tres casillas dentro de miles, en un universo de miles. Hay un factor, independiente de la cuestión geográfica, complicada en la comunicación, un factor que se está sumando, desgraciadamente, que es la seguridad. Se ha preguntado mucha gente, bueno, ¿habrá garantía en algunas zonas, sobre todo bien localizadas, por la circunstancia de inseguridad que se vive, que no obstruya este proceso electoral? ¡Gracias!